¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Nikki? ¿Nikki? Sí, la que esta mañana casi te cargas. ¿Eda? Diecisiete. ¿Eh? Poli, me he enamorado, pero hay un problema. ¿De qué tipo? Me lleva veinte años. Por la pelirroja me arriesgo a pasar treinta años entre rejas. ¡Pietro! Niños, ¿es papá? Hola, papá. Hay demasiada diferencia de edad. ¿No quieres hacerme feliz? ¿Por qué no te metes en tus asuntos? ¡Me he entregado por completo! ¡Yo te quiero! Del bestseller mundial de Federico Mocha. Perdona si te llamo amor.